Para Albert Producciones, aquí está lo nuevo, nuevo, esto es el huevo, el huevo, el huevo de mi vecino. Y porque somos los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos Fuentes. Acá hay otros, únicos, para Poche. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. Que le gusta su huevito, se lo come peladito. Cuando se encuentra solita, me invita para comerlo. Apure fue el vecinito, se lo como despacito. Apure fue el vecinito, se lo como paradito. Toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo. Sí, toma tu huevo ya, no lo puedes negar, toma tu huevo ya. No lo puedes negar, toma tu huevo ya. Y para todas mis vecinas, que les gusta su huevo, toma tu huevo, toma tu huevo. Y para todas mis vecinas, que les gusta su huevo, toma tu huevo. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. Y para todas mis vecinas, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. Cuando se encuentra solita, me invita para comerlo. Apure fue el vecinito, se lo como despacito. Apure fue el vecinito, se lo como paradito. Toma tu huevo ya, no lo puedes negar, quieres tu huevo ya. Toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo. Sí, toma tu huevo ya, no lo puedes negar, toma tu huevo ya. Papa, yo quiero comer más huevo, en la mañanita, quieres un huevo. Por la tardecita, quieres un huevo. En la madrecita, quieres un huevo. En la madrugada, quieres un huevo. Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada. Que huevada, que huevada, que huevada, ay que huevada. Que bonita canción, señoras y señores. Esta es la nueva primicia de 2023-24 que ya se viene. Su huevo servido. Su huevada, que huevada, que huevada.